¿Te gusta? ¿Queréis que alquilemos una película o es muy tarde? Parece que no hay nadie. ¿Quieres que lo dejemos? No quiero abrir. No puedes quedarte aquí sentada. No, que se vayan. La fiesta se ha suspendido. Mamá, espera. Ve a arreglarte. Les diré que pasen y que te esperen aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Hola. Pasad. ¿Qué es esto? Ven, toma. Pero, ¿qué clase de fiesta es esta? ¿Estamos solas? No sé. La madre es muy enrollada. Nos ha dado vino y todo. Sí, pero es que está bien. Nos tomamos el vino y nos vamos. De acuerdo. Salud. Salud. ¿No había nadie? Sí, pero no tenían hambre. Están en tu habitación. ¿En mi habitación? Sí. Les he dado un poco de vino. ¿Quiénes son? Eileen y Jessica. No las conozco. ¿Eileen y Jessica? ¿Has cerrado? ¡Abrirme! Un momento, estoy... ¿Por qué has cerrado? Porque no tengo ganas de verla. Solo quiero beberla. Es que estoy... cambiándome los pantalones. Un momento, por favor. Pero si llevas falda. ¿Y eso qué más da? Lo único que quiero es emborracharme. Se están cambiando. Luego podéis bajar al salón. Enseguida vamos. ¿Sabes qué dicen que es lesbiana? ¿Qué? ¿De verdad? Agnes. ¿Qué? Es verdad que eres... ¿Todavía no estáis listas? Me parece genial. ¿Genial? Sí. Yo también lo seré. Vamos, anda. Lo seré. ¡Vamos, abrí! Abre. Es simpática. ¿Sí te parece tan simpática? ¿Por qué no vas y te enrollas con ella? Muy bien. ¿Qué conseguiré si lo hago? ¿Si haces qué? Si me lo hago con ella. Puede que coger el sida. ¿Si la beso me das cien coronas? No serías capaz. Cien coronas. Pero no tengo cien coronas. Te daré veinte. Bien. No te atreverás. Tendrás que marcharte. ¿Vale? Hola. ¿Eh? ¿Qué? Ven a sentarte aquí. ¿Para qué? Ven. Quiero decirte una cosa. ¿No puedes decírmela así? Bueno, no quiero que Jessica se entere. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. Es que no quiero que ella lo oiga. Quería decirte que eres preciosa. Lin, ¿estás loca? ¡Qué asco! Toma, aquí tienes tu ruido de coronas. ¿Se han ido? Sí. ¿Se han ido ya? Bueno, es que van a una fiesta y yo no quiero ir. No tengo ganas. Estoy cansada. No me apetece. ¿Se han ido ya? Gracias.